Música Dale Luis Eso es, excelente, excelente Pasá la línea, pasá la línea, pasá la línea Volve atrás Mati, venga, venga Mati, venga Abre la cancha Vamos, aguantale Leo Vamos, marcamos, Diego Leo Como quedamos Excelente, Carlos Solo Mati, solo Venga, venga Igual Dale, dale Dale, dale, ya está, ya pasó Mati, dale el movimiento Mati Vamos, Leo Apoya Pablo, ¿eh? Dale, dale, Carlos Te apoyo yo, Choré Edipson, Edipson Solo, otra vez Ah, qué telefo Buena, buena, buena Ah, papi Buena, buena Buena, buena Buena, buena Vete, Choré, morena, Choré Agártela, Choré Apoyo Edipson Edipson Dentro Buena Choré Siguiente Creo que fue un triunfo muy importante, contra un rival muy difícil, y perante nuestra fricción, jugando dentro de casa, creo que tenemos que hacer el resultado, y gracias a Dios todo ocurrió muy bien, la equipo se comportó muy bien, la equipo hizo todo lo que el profesor nos pidió y salimos con un triunfo importantísimo, ahora es trabajar esta semana muy fuerte, porque ya tenemos una partida muy difícil contra el mineiro y vamos en busca del triunfo también, este es nuestro pensamiento, este es nuestro objetivo, de cada juego, un más importante que el otro, entonces creo que esta partida contra el mineiro es un juego muy difícil también, creo que vamos en busca del triunfo, creo que es un rival muy fuerte, ya estuve del lado de allá, y creo que nuestra equipo tiene que jugar muy fuerte también, creo que va a ser un juego muy bonito, con las dos equipos en busca del resultado, en busca del gol, creo que nosotros también vamos en busca de esto, creo que tenemos que marcar fuerte, tenemos que meter todos, correr todos, como fue el juego pasado, para poder, quien sabe sacar un triunfo dentro de la casa de ellos, esperamos que sí, esperamos que la equipo se comporta muy bien y hay todo para que nuestra equipo haga un gran juego. Creo que el momento grave fue que todos confiaron, todos acreditaron en el triunfo del momento hasta el final del Cibataz final, entonces creo que este fue un gran fator muy positivo, que aquí para la equipo toda acreditaron que podría vencer Lobos, vencer un adversario difícil, un adversario duro, entonces por eso que felicidad a todos y a la afición también por haber nos apoyado, por haber comparecido con motivación muy grande para los otros equipos dentro de la cancha, entonces creo que este fue un momento clave para conquistar el triunfo y ojalá que así sea.